DJ Martín, el mal querido DJ Martín, el mal querido Y yo quisiera que me lo coloque, yo lo coloco. Que lo coloque, que lo coloque, lo coloque. Sí, baby, lo coloque. Ay, como te gusta. Ay, como te gusta. Yo lo quiero para mí, solo por estar contigo. Cuando voy a comprar el gatito, ese gatito es muy bonito. Yo lo quiero para mí. Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar. Un gatito tan bonito, no puede vivir así. Dígame qué precio tiene, yo se lo voy a comprar. Ay, un gatito tan bonito, no puede vivir así. Anibal Bravo, compra tu gatito. DJ Martín, el mal querido. Me gusta ese gatito, yo se lo voy a comprar. Me gusta ese gatito, yo se lo voy a comprar. Dígame qué precio tiene, yo se lo compro. Qué precio tiene ese gatito, yo se lo compro. Si tú me vendes ese gatito, yo se lo. Yo se lo, yo se lo. Yo se lo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una varita yo tengo y tiene ya dos poderes Una varita yo tengo y tiene ya dos poderes Para conseguir la plata, para conseguir mujeres Para conseguir la plata, para conseguir mujeres Si me gusta una mujer o si no tengo dinero Si me gusta una mujer o si no tengo dinero Poner tu fue la varita, enseguida lo resuelvo Poner tu fue la varita, enseguida lo resuelvo Juana María Gisela, aquí estoy a mi varita Juana María Gisela, aquí estoy a mi varita Y se pasan comentando que varita más bonita Y se pasan comentando que varita más bonita Yo vivo bien, hago lo que quiera Contigo dinero, viajando donde quieras Contigo mujeres, y hago lo que quieras Siempre he sido un vive bien Bailo ahora y veo bonita Y todo se lo agradezco a mi famosa varita Y yo vivo bien, vivo bien Hago lo que quiera Consigo dinero, viajando donde quieras Consigo mujeres, y hago lo que quieras Y yo vivo bien, hago lo que quiera Ayer tuve mil problemas por andar sin la varita Ayer tuve mil problemas por andar sin la varita Caí, presicos y golpes por andar sin la varita Yo vivo bien, hago lo que quiera Consigo dinero DJ Martín, el mal querido Ya como te quieras, consigo mujeres Hago lo que quiera Y yo vivo bien, hago lo que quiera Consigo dinero, viajando donde quieras Consigo mujeres, hago lo que quiera Muchacha, deja esos pensamientos que a ti te matan Y que te me quieres partir el alma cuando te miro Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que doy estaré contigo Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene este derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Mientras yo viva te estoy queriendo comprender Así, un testamento yo estoy haciendo Y te hago un favor Cuando yo muera estarán paradas siempre por mí Para que sepas que yo sí soy de buen corazón Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Todo es para ti Tú eres quien tiene este derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Para ti te juro por mi mamá que te quiero mucho Y se equivoca el que esté pensando que no es así Yo ya no puedo olvidarte a ti ni por un minuto Y lo que pasa es que ya no puedo vivir sin ti DJ Martín, el mal querido Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene este derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Yo ya no puedo vivir sin ti Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Tú eres quien tiene este derecho Todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho Todo es para ti El amor que es lo más grande Eso viva te estoy queriendo compre decirte Un testamento le estoy haciendo y quiero un favor Cuando yo muera estarán paradas siempre por mí Para que sentas que yo si soy de buen corazón No pienses tanto, vive contenta, vive feliz Y pon cuidado en esta parodia que dice así Todo es para ti Todo lo que yo trabaje Todo es para ti Todo es para ti Muchacho, ve a esos pensamientos que aquí te matan Porque me vas a partir el alma cuando te miro Tú eres mi sombra y sin mis caricias te vuelves loco Por eso cada paso que ves tú estarás conmigo Todo lo que tú trabajes Todo es para mí Yo soy quien tiene derecho Todo es para mí Mis caricias más ardientes Todo es para ti Pero tú cuenta corriente Mientras yo viva tú estarás loco porque sin mí No habrá morena que te haga cena como yo a ti Y ven marcho y yo me marcho vas a sentir Un gran vacío que te atormentará en tu vivir Todo lo que tú trabajes Todo es para mí Yo soy quien tiene derecho Todo es para mí Mis caricias más ardientes Todo es para ti Pero tú cuenta corriente Yo a ti te quiero y te lo juro por mi mamita Y te equivocas y estás pensando que no es así Pero olvidaste todas las prendas de tu abuelita Y yo las quiero para en tu muerte pensar en ti DJ Martín El mal querido Todo lo que tú trabajes Todo es para mí Yo soy quien tiene derecho Todo es para mí Mis caricias más ardientes Todo es para ti Pero tú cuenta corriente Sí Yo ¿Por qué entonces? Imagínate ¡Uhú! 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 Todo lo que tú trabajes Todo es para mí Yo soy quien tiene derecho Todo es para mí Mis caricias más ardientes Todo es para ti Pero tú cuenta corriente Mientras yo viva toda tu plata será pa' mí ¡Uh! Pero yo quiero que haya un contrato que diga sí ¡Uh! Esta muchacha dejó el dinero que tengo aquí Pa' que si muero no encuentre otro como yo fui En el momento no quiero cuento mi corazón Y te repito el estribillo de esta canción Todo es para mí Todo lo que tú trabajes Todo es para mí Todo es para mí Están diciendo que fuimos nosotros Nosotros no fuimos, no Me están acusando de un más peligroso El que se le pega Paz y papalollos ¡Ay, ay! Paz y papalollos Dicen mucha gente que son los haitianos Que lo transmitieron Pero todo es falso ¡Ay, ay! Pero todo es falso En inglés se leís En español sigas Pero como quieras Te quita la vida ¡Ay, ay! Te quita la vida ¡Aníbal Bravo! ¡Muchacho! Te salvaste de leís ¡Tú chichame! Yo no tengo leís Yo no tengo sida Yo quiero vivir Ahí goza la vida ¡Ay, ay! Y goza la vida No lo quiero en peso Y tampoco en sola Porque como quieras Es la misma cosa ¡Ay, ay! Es la misma cosa Si vas a bailar Cuídate muy bien Que te sale un hombre Vestido de mujer ¡Ay, ay! ¡Ay, vestido de mujer! ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí, vida! ¡No! DJ Martín El mal querido Oye, coquillo Ahora sí estoy amarrado ¡Ja, ja! Ahora salgo a las ocho de la mañana Yo no tengo sida Ya se me quitó Ya yo no lo tengo Aquí se me quitó Ya se me quitó Ya yo no lo tengo Aquí se me quitó Ya yo no lo tengo Aquí se me quitó Aquí se me quitó Yo no tengo sida Ya se me quitó ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por qué coño el chefe sale de la trabajo? Se coña a buscar esas cosas maravillas ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yo no sé, no! ¡Ja, ja! Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando Rumbo por la nombita Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y con comodidad Nos tiramos al pasto Como no era muy tarde Mojimos más pa' adentro Como no era muy tarde Mojimos más pa' adentro Te fui diciendo cosas Lo pierdo de asiento Y con comodidad Cojimos capa' adentro Y la negra se movía Se movía y se movía La negra se movía Se movía, se movía Y la negra se movía Se movía y se movía La negra se movía Se movía, se movía Y que natural Se mueve la negra Naturaliza Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando Rumbo por la nombita Y con comodidad Nos tiramos al pasto Como no era muy tarde Mojimos más pa' adentro Como no era muy tarde Mojimos más pa' adentro Te fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Mojimos más pa' adentro Y la negra se movía Se movía y se movía La negra se movía Y la negra se movía Se movía y se movía La negra se movía Se movía Se movía DJ Martín El mal querido 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 En la casa de Pachuche Yo te lo dije Ay yo te lo dije Que mi mujer Era peligrosa Que a cualquiera Lo jara por la oreja Tongo no se emborrachó Para las dos de la mañana El se emborrachó Para las dos de la mañana Brandió su pachuche y llamó a mi mujer Brandió su pachuche y llamó a mi mujer Y le dijo Mamita Sabes una cosa Mamita Sabes una cosa Deje de ese bendito hombre Y cásate conmigo Deje de ese bendito hombre Y cásate conmigo Yo te atiendo bien mami Y te pongo gordita Yo te atiendo bien mami Y te pongo gordita Ay mi mujer le contestó Con un tremendo pescozón Mi mujer le contestó Con un tremendo pescozón Mi mujer le contestó Con un tremendo pescozón Y lo puso a bailar el son Ese son que dice así Y lo puso a bailar el son Ese son que dice así Yo te lo dije Ay que mi mujer Era peligrosa Que a cualquiera Lo jara por la oreja Ay yo te lo dije Tonto no Tonto no Se emborrachó A las dos de la mañana Él se emborrachó A las dos de la mañana Prendió su pachuche Y llamó a mi mujer Prendió su pachuche Y llamó a mi mujer Y le dijo Mamita Sabes una cosa Mamita Sabes una cosa Deje de ese bendito hombre Y cásate conmigo Deje de ese bendito hombre Y cásate conmigo Yo te atiendo bien mami Y te pongo gordita Yo te atiendo bien mami Y te pongo gordita Ay mi mujer le contestó Con un tremendo pecozón Mi mujer le contestó Con un tremendo pecozón Y lo puso a bailar el son Ese son que dice así Y lo puso a bailar el son Ese son que dice así Yo te lo dije Ay yo te lo dije Que mi mujer Era peliciosa Que a cualquiera Lo jara por la oreja DJ Martín El mal querido